Si la mayoría de éxitos de películas de cómics de este año nos ha enseñado algo, es que a la gente le encanta ver a los superhéroes pelear entre sí. De nuevo, en 2013, un desarrollador de videojuegos, Netraline Studios, se aprovechó de este hecho con la liberación de Injustice Gods Among Us, un juego de lucha que enfrentó a los grandes nombres del universo DC Comics uno contra el otro. En particular, se describe que el conflicto entre Batman y Superman, varios años antes de que Zack Snyder, trajo una guerra similar a la pantalla grande, entre la recepción crítica y positiva y las cuentas fuertes, parecía inevitable que el editorial Warner Bros. quería hacer un seguimiento, especialmente a la luz del hecho de que Warner Bros., rama de producción de la película, se centra tanto en energía en las versiones de las películas de estos personajes de DC Comics. Efectivamente, ahora tenemos la confirmación de que el Injustice 2 está en camino. Antes, tuvimos una visión anticipada que el universo estaba en el horizonte cuando un cartel para el Injustice 2 apareció, con Batman luchando contra Flash, fue compartido por primera vez por unos usuarios en Twitter. Sí, spoilers. Ahora bien, un tráiler nuevo ha llegado, que muestra una serie de golpes negociables entre Superman, Flash, Batman, Aquaman y Supergirl. Esto nos mostrará a nuestros favoritos héroes de DC Comics peleando entre sí. Tendremos una pelea super épica, jodidamente épica. Hay un énfasis notable en la armadura de los superhéroes en el tráiler, así como aspectos más destacados radiantes en las diferentes trajes de los superhéroes, lo cual en mi opinión es muy útil, ya que están luchando en la oscuridad. Incluso Superman y Supergirl consiguen armadura, a pesar de que su propia piel es casi impermeable. Un comunicado de prensa acompaña unas palabras que nos harán felicidad a todos. El director creativo de Metraline Studios, Ed Boon, dijo que la Injustice 2 introducirá nuevas características que cambiarán la forma en que los aficionados juegan los juegos de lucha y permitirá a los jugadores, para personalizar, subir de nivel a su DC favorito, héroes y supervillanos. O sea, podremos subir de nivel en cada uno de ellos, ya sea nuestro villano o nuestro héroe. También se darán cuenta que la narrativa de la Injustice God Among Us de Ho, esta la supera por montón. Según la sinopsis, The Injustice 2 ofrece la última experiencia de juego de lucha de CC, que se expande en enfrentamientos más grandes que la vida del título anterior. Cada batalla se define en juegos donde los jugadores personalizan icónicos personajes de DC con granajes únicos y de gran alcance obtenido a través del juego. Durante los primeros jugadores de tiempo pueden tomar el control de cómo se ven sus personajes, usar y desarrollar a través de una variedad de modos de juego. Injustice 2 continúa la historia épica cinematográfica introducida en la justicia, God Among Us, como Batman y sus aliados trabajan para poner las piezas de la sociedad de nuevo juntos, mientras que lutan contra aquellos que quieren restaurar el régimen de Superman. En medio del caos aparece una nueva amenaza que pondrá la existencia de la Tierra en riesgo. Los jugadores pueden jugar desde el mayor plantel de DC jamás ofrecido en un juego de lucha, desde los clásicos favoritos de los aficionados como Batman, Superman, Supergirl y Aquaman, asombrando a nuevos pianos como Atrocitus y Gorilla Cross. Estas batallas tendrán lugar en todos los ámbitos que han desarrollado a escala y entenderse a lo largo de lugares emblemáticos como lo son Metropolis de Superman, Gotham City de Batman y Atlantis de Aquaman. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el video. Si te ha gustado, dale por favor me gusta, comenta lo que piensas al respecto, no olvides compartirlo con tus amigos y anda. Antes de terminar, el juego de Injustice 2 solo verá la luz para PS4 y Xbox One, así que si no tienes consola de Xbox One o PlayStation 4, bueno, puedes ver gameplays en YouTube. Y esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video y no olvides compartirlo con tus amigos que eso va a ayudarme mucho a continuar con mi trabajo. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.